¡Clausura! Peñarol derrotó por 2 a 0 a Cerro Largo en Melo, y cerró una muy mala participación en el campeonato uruguayo. Peñarol venció 2 a 0 en su visita a Cerro Largo cerrando su participación en el clausura, donde aparecieron goles de Saravia y Méndez para terminar una actuación olvidable en el uruguayo. El partido comenzó con los arachanes tratando de gestar acciones por las bandas y buscar sorprender a las espaldas de los zagueros en un duelo de baja intensidad en su desarrollo. Peñarol trató de gestar fútbol con las corridas de Rossi y Mansilla, teniendo incluso este último un remate que se fue apenas ancho sobre los 10 minutos de acción. Pero todo era trabado, la lucha en zona de volantes era intensa y las imprecisiones generaron que la llegada sobre los arcos fuera de poco calibre. Y la paridad pareció que se iba a quebrar a los 26, cuando un balón largo que encontró mal parado a Rack y no pudo despejar da Silveira, terminó con Villar metiéndose al área y siendo bajado por Dawson para el árbitro pitar el claro penal. Adolfo Lima se hizo cargo, remató y Dawson volando sobre su izquierda lo tapó. Por si fuera poco, minutos más tarde, Lima que le ganó la espalda al zaguero logró conectar la cabeza pero el meta volvió a ganar la cuereada y Romero, que remató tras el rebote no le acertó al arco. Allí reaccionaron los de Ramos, primero con un tiro de Mansilla que logró despejar Lucero Álvarez y luego llegando al ansiado gol a los 37. Una buena acción individual de Rossi por izquierda, vivoreando y encarando, terminó en una asistencia para Rodrigo Sarabia que paró el balón y remató de media distancia para el 1 a 0. Un gol que fue el quiebre de esa primera etapa y que le dio la ventaja al equipo capitalino en su visita a Melo, solo por ser más efectivo. El complemento comenzó accidentado luego que tras 10 minutos de pocas acciones relevantes, un balón aéreo que fue a buscar Dawson arriba, terminó con un zaguero que lo descolocó en el vuelo y cayó golpeando su cabeza contra el suelo. Momentos de preocupación, atención primaria en la cancha y traslado con la ambulancia para los controles de rutina, ante la preocupación de todos los presentes. Ya con Thiago Cardoso en cancha, un córner que conectó mirando y definió Romero puso la igualdad, pero en línea, con el aval del VAR, lo anularon por fuera de juego. Pero la solución llegó desde el banco de suplentes para los derramos. Una corrida con la Quintana que terminó con una falta pitada por de armas, encontró un buen remate de Kevin Méndez que pasó entre la barrera y se metió para el 2 a 0. De allí al cierre fue un transcurrir de los minutos entre el poco fútbol del local que no encontraba caminos y la tranquilidad de Laurinegro para cerrar el juego y sellar la despedida del clausura y uruguayo con una victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!